Música Se termina el 2017, otro año en el que hemos superado obstáculos y pudimos cumplir objetivos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra comunidad. Nuestros servicios mejoraron, crecieron y vamos a seguir trabajando para que cada año podamos terminarlo con la satisfacción de los sueños cumplidos. Lo hicimos entre todos y lo vamos a seguir haciendo. Cop Morteros te desea felices fiestas. ¿Sabes por qué en Córdoba este no es un verano más? Porque este no es un arroyo más. Este arroyo invita a que la vida fluya. Y este, este no es un momento más. Es el nacimiento de un recuerdo. Acá nacen recuerdos, acá de rato, todo el tiempo. Y viven para siempre. Y se comparten. Como este chori, que más que un chori, es nuestro plato de bandera, ¿me entendés? O este, que no es un aperitivo más. Este es el destilado de nuestra esencia. Qué hermoso, cuánta belleza. Si acá hay algo que sobra, son belleza. Y si acá hay algo que no falta, es el descanso. O más que descanso, una bendición. Sí, señores, acá el verano no es un verano así nomás. En Córdoba, el verano es un veranón. Dale, negro, pon el logo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Cuando el director dice, estamos al aire, estamos al aire. No se puede esperar ni un segundo más. Aquí estamos. ¿Cómo estás, Vane? Buenas tardes. ¿Cómo andás bien? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Efectivamente, cuando se comienza, se comienza. Puntuales. Exactamente, señor. Como siempre. Muy bien. Me parece bárbaro. Bien, estamos haciendo estas últimas ediciones de tarde o de tarde-noche de Noticiero Regional Cooperativo, tal como hicimos el año pasado. A partir de enero estaremos lunes, miércoles y viernes al mediodía. Vamos a compartir media hora, 40 minutos de información los lunes, los miércoles y los viernes y también seguiremos teniendo programa deportivo con entrevistas, hablemos de básquet y algunas otras cositas que podamos mostrarles. Sí, por supuesto, y también sorpresas para lo que es el fin de año. Algo importante se viene. En un ratito ya le contamos, así vamos armando y que obviamente la gente que quiera participar va a poder hacerlo también. El jueves vamos a estar jueves que viene, el jueves 28 vamos a estar despidiendo el año, ya le vamos a ir contando a lo largo de estos días qué pensamos hacer y cómo pueden participar también. También hacer un balance de lo que fue este año 2017 para todos, por supuesto, como equipo, como trabajo, como noticiero. Se nos va otro año. Otro año. Otro año. Impresionante. Pasa rápido. Bueno, y ya prácticamente estamos, el 2017 ya se fue. Sí, por supuesto. Vinimos acorde a la Navidad, un color acorde a la Navidad. Magui, que va a estar aquí porque hoy es martes con la columna de salud también. Exacto. Nos pusimos de acuerdo, pusimos el mismo color de vestuario. ¿De qué van a hablar esta noche? Cuidados de la piel. Atención, se viene el calor, el sol, hay que cuidarse mucho. A uno que le gusta tomar sol, hay que cuidarse. Vamos a dar una vueltita al centro, vamos a ver cómo está el tiempo y ya, como decía Vane, ya se viene Magui también con la columna de salud y mucha información que tenemos esta noche. Miren qué linda postal que nos está regalando morteros. Un hermoso día el de hoy, la verdad, una temperatura mínima de 19 grados 5 y una máxima de 32. Lindo, agradable, algo de lluvia se pronosticaba, pero no pasó nada, veremos qué pasará en los próximos días porque también se pronostica lluvia. Vamos a ver qué pasa, lo concreto es que hoy hemos tenido un día caluroso, no agobiante, para nada agobiante, pero sí ha sido un día nuevamente de calorcito. Ya estamos en temporada, tenemos que acomodarnos. Sí, sí, es así, hay calor, tenemos que acostumbrarnos al calor. Vamos a presentar ahora los títulos de las noticias de hoy. La idea es que en el transcurso, en el corto plazo, se controlen todos los espacios públicos, se normalicen de acuerdo a la ley, se haga todo lo que se haga hacer, toda la parte legal, y bueno, por una cuestión legal y por una cuestión también de seguridad del ciudadano. Este ha sido un año muy intenso, para definirlo de alguna forma, y un año de muchos logros. Ya está la autorización de la Federación Argentina de Fotografía para el mismo, y bueno, hay varios proyectos, hay varias propuestas para los que se asocien al club. Este bolsón consiste en colaborar, en darle algo al socio que, bueno, no tiene mucho beneficio, salvo este sorteo que se hace anualmente. Vamos a comenzar con información que tiene que ver con la realidad nacional, y tiene que ver con lo que está ocurriendo en este preciso instante, en la Cámara de Diputados, porque el oficialismo buscará sancionar esta tarde, en una sesión que comenzó a las 17 horas, el proyecto de ley de reforma tributaria, que entre otras cosas, contiene un nuevo sistema para la distribución del impuesto a las ganancias, entre la Nación y las provincias, grava la renta financiera, y aumenta una serie de impuestos internos como el de la cerveza y el de los cigarrillos. Pero puntualmente nos hemos abocado a una parte de lo que tiene que ver con esta reforma tributaria, y está vinculado a las mutuales y a las cooperativas financieras. Las mutuales financieras y las cooperativas financieras van a tener que tributar, de acuerdo a este proyecto de ley, que el oficialismo, como decíamos, intenta que se pruebe ya en el día de hoy, van a tener que pagar impuesto a las ganancias, y esto generará un perjuicio para las mutuales, teniendo en cuenta que aquí tenemos una actividad financiera muy importante que se desarrolla a través de las mutuales. La mutual del Tiro, la mutual de Nueve, la mutual de San Jorge y Milmar, y que son, fundamentalmente, las dos primeras, muy importantes para la vida de las instituciones, para la vida de los clubes. Es mucho el dinero que las mutuales ponen en los clubes para que, básicamente, tengamos los clubes que tenemos. Lo concreto es que esta reforma puede afectar el normal funcionamiento de las mutuales, que no van a desaparecer, ni mucho menos, pero sí, seguramente van a restarle mucho del dinero que las mutuales ponen en las instituciones, como en los clubes. Bueno, dialogamos con el presidente de la mutual de Tiro, con Luis Bayani, que nos cuenta un poquito su percepción que tiene sobre esta reforma, que desde ya no hace falta que lo digamos ni que lo adelantemos, pero la molestia o el temor de que este proyecto afecte también a la mutual de Tiro. En realidad lo que se trata es de una modificación en el régimen financiero que nos involucra a las mutuales y las cooperativas con respecto al pago de impuestos a las ganancias. Nosotros, como entidades mutuales y las cooperativas, estamos exentos de ese pago por una simple explicación que es que las instituciones mutuales no reparten utilidades. Y hay una ley, que es la 2321, que es la que rige a las mutuales a través del INAES, donde especifica que las entidades mutuales no deben pagar impuestos a las ganancias por lo que no reparten ganancias. ¿Por qué no reparten ganancias? Porque las entidades mutuales están destinadas simplemente a repartir servicios con instituciones a las cuales se debe, como en el caso concreto, para que la gente lo comprenda, en el caso de morteros, mutuales como Tiro, como Nueve, clubes como San Jorge y Milmar, que hacen sus aportes para los clubes, pero nunca se perciben utilidades ni se reparten utilidades, ni en directivos, ni en socios, ni adherentes. Pero bueno, el gobierno se ve que eso no lo entiende así, quieren implicarnos en un pago de un impuesto que es directamente, es un golpe a la mandíbula de todas las mutuales, porque directamente si hay que pagar el impuesto tal cual, lo están transcribiendo ellos, que es un impuesto del 35%, las mutuales no es que van a dejar de existir, pero no van a poder brindar los servicios que veníamos brindando y hacer los aportes que se hacían hasta ahora a las instituciones como son nuestros clubes. ¿El impuesto de ganancias se pagaría del total de las utilidades de las mutuales? ¿O hay una diferencia entre lo que aporta, por ejemplo, en el caso del tiro, al club? No, no se degrava para el impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias en las entidades físicas, en las empresas, surge de la utilidad, o sea, se descarta todo lo que fue de gastos, o sea, todos los gastos empleados. En este caso, todo lo que es subsidios hacia el club, o todas las instituciones de morteros que perciben subsidios de una u otra manera, de forma directa o indirecta, como pasamos nosotros para el hospital, como pasamos para un montón de instituciones, no se degrava el impuesto a las ganancias. De manera que el impuesto a las ganancias es sobre el total de la utilidad. Las mutuales van a seguir funcionando tranquilamente, o sea, pero ¿qué pasa? Esos 10 millones, son los 10 millones a lo mejor que le teníamos que dar a Tiro Federal o a otras instituciones, que no se van a poder dar más. De manera que el perjuicio es a las instituciones a las cuales nosotros le brindamos todo este servicio. De manera que no lo podemos llegar a entender, cómo una cosa se puede modificar de un día para el otro, habiendo una ley que nos ampara. Desde ya, se han hecho a través de este último mes, porque todo fue muy rápido, se iniciaron todas las gestiones a nivel político que se pueden llegar a hacer. Se habla a través de FEMU-COR, que es la Federación de Mutuales de Córdoba, se hicieron las gestiones con diputados, con senadores, lo mismo hizo la provincia de Santa Fe, lo mismo hizo la provincia de Buenos Aires, para ver si modificamos el criterio de los diputados, los senadores, que son los que van a votar la ley. Vamos a ver qué surge de todo eso. Ese es el primer camino que debimos recorrer hasta ahora. El segundo camino, llegado al caso que se llegue a aplicar, bueno, irá por la vía judicial, en los recursos de amparo que se podrán presentar para ver hasta dónde llegamos, para poder modificar o torcer el brazo de los que tienen esta idea. Muy bien, y tal como lo decía Bayani, desde FEMU-COR, que es la federación que nuclea las mutuales de la provincia de Córdoba, han hablado de inconstitucionalidad. Y también el movimiento cooperativo y el movimiento mutualista a nivel nacional coincide con esta declaración de que es inconstitucional y que las mutuales y las cooperativas no generan ganancias y no deberían estar en este régimen de impuesto a las ganancias. Bueno, lo concreto es que esto se está, no aprobando, pero sí se está debatiendo a esta hora en la Cámara de Diputados, en dos jornadas que han sido realmente muy sensibles para la actualidad de nuestro país. Todos sabemos lo que ha ocurrido en el día de ayer y hoy algunas manifestaciones que también se han tenido. Lo concreto es que, bueno, ya veremos con el correr de las horas si este proyecto de ley finalmente se aprueba y ya nos quedará el tiempo, nos quedarán los meses para ver cómo va a afectar finalmente a la vía institucional, tanto de los clubes como de las mutuales. Vamos a hablar ahora de balances, de cierre de año y en este caso de la Fundación Mamás Solidarias que tuvieron un año muy intenso y con muchos logros. Proyectos para el 2018, la implementación de la Salacuna que fue uno de los logros más importantes que tuvo donde asisten cerca de 71 niños y seguramente seguirán asistiendo algunos más. No hay receso de verano, continúan trabajando y desde la Presidencia Carolina Caporal y nos habla un poco de lo que fue este gran año para Mamás Solidarias. Este ha sido un año muy intenso para definirlo de alguna forma y un año de muchos logros. Mamás Solidarias empezó en diciembre del año pasado, o sea que estamos recién ahora cumpliendo un año desde que empezamos a trabajar. Siempre recordamos que empezamos juntando ropa en un garage durante más de 4 o 5 meses hasta que conseguimos lo que es hoy la Fundación y bueno, se comenzaron a trabajar concursos, logramos que algunos sean certificados por el CDER, concurrieron 30 niños a apoyo escolar con una evolución muy buena dentro de lo que es el nivel primario. Hubo 5 docentes que concurrían de lunes a viernes a dar apoyo escolar gratuito, más, digamos, el desayuno, la merienda que se da en el merendero que tenemos en la Fundación. Y bueno, tuvimos las egresadas de los cursos que se dictaron. Hubo cursos de cosmetología, crochet, costura, reciclado, pintura decorativa y cocina con una importante concurrencia. Las docentes han sido ad honorem, así que bueno, les hemos hecho también la correspondiente distinción. A ellas es muy importante tener la voluntad de venir todos los días de la semana a dar clases. Los cursos han sido absolutamente gratuitos y mucho de lo que es el material lo pone la misma Fundación. Bueno, además de lo de Sala Cuna, que también la verdad que estamos felices de los logros. Hoy contamos con la asistencia de 71 niños en la sala y con distintas actividades. Tienen musicoterapia, tienen actividades recreativas con una profe de educación física, bueno, más las docentes y todas las actividades que se hacen. Así que bueno, planteando objetivos para el año que viene y cerrando el año más que felices. ¿Y en cuanto a la Sala Cuna, ¿permanecerá abierto durante el mes de enero? Sí. Mirá, encontramos que ante las entrevistas con la trabajadora social que tiene la Sala Cuna, el 90% de las mamás que llevan a sus niños a Sala Cuna no tienen vacaciones durante el mes de enero, con lo cual tomamos la decisión de que la sala permanezca abierta con las actividades normales que hace el resto de los meses. Así que particularmente tuvimos una inscripción de más niños porque hay otras guarderías que sí tienen receso y bueno, tomamos los niños durante el mes de enero si es necesario, solamente por ese mes. Bien, y volviendo al evento del día viernes, ¿cuántos certificados se entregaron? Y la idea para el próximo año es seguir incorporando cursos. Sí, se entregaron más o menos unos 40 certificados. Siempre es incorporar cursos. Lo bueno es que ya hemos presentado todos los trámites ante el gobierno de la provincia y ya los cursos van a ser con certificación oficial del CEDER. Vamos a sumarnos al proyecto Aula Mamá para que todas las mamás que llevan niños a Sala Cuna que no hayan terminado la primaria o la secundaria puedan hacerla con una modalidad acotada. ¿De qué manera se va a desarrollar ese programa? Tenemos que todavía ajustar algunas cuestiones sobre el espacio físico. La sugerencia es que o que sea la fundación o el centro vecinal Sucre porque la idea de este programa es que la mamá tenga, o sea, deje a su niño en la sala y pueda concurrir esas horas que tienen que ver con el apoyo para poder terminar la primaria. Ayer hablábamos, Joaquín, y mostrábamos el trabajo que hizo redes de Cop Morteros el fin de semana por la tormenta, por el gran calor y también tenemos que hablar de los logros y de las tareas que están realizando para mejorar nuestra ciudad. Así es, ya hace un tiempo habíamos hablado cuando se estaba desarrollando esta obra y que tiene que ver con modificar parte del alumbrado público en los bulevares centrales. Hablamos con Joaquín González, con el ingeniero González del área de redes eléctricas que nos habla de la finalización de esta obra, nos explica, nos da algunos detalles de lo que se ha realizado y también de lo que se ha realizado en la Plaza Urquiza. Y esto es muy importante porque además de ser trabajos permanentes que se van haciendo, se van a intensificar un poquito más estos trabajos en la vida pública, en las plazas donde hay presencia obviamente de mucha gente, de muchos chicos, siempre hablando de prevención. Exactamente. Lo escuchamos a González. Un poco en función a la ley nueva de seguridad eléctrica y un poco por el mantenimiento general de alumbrados, se está llevando un plan para la mejora y la segurización de los espacios públicos. Se empezó por el Playón Malvinas hace un tiempo atrás donde se acomodaron todas las medidas de seguridad, se controlaron todos los artefactos, puestas a tierra, columna, o sea, tanto la integridad mecánica de las columnas como la integridad eléctrica para que no haya riegos. Luego de eso, se prosiguió con la Plaza Urquiza, donde la Plaza Urquiza se hizo lo mismo, se controló toda la parte eléctrica, toda la parte de seguridad, toda la parte constructiva de las columnas, se reemplazaron vidrios, se cambiaron portalámparas, se acomodó todo el alumbrado para que quede en un buen funcionamiento tanto lumínico como eléctrico y seguro para la gente. Y es un trabajo rutinario porque al ser público y estar en espacios públicos sufre, digamos, tanto de bandadismo como de desgaste. Entonces es un trabajo que se debe hacer continuamente el mantenimiento. En este caso, además de hacerse el mantenimiento que se hace habitualmente, al aparecer esta ley nueva, se ajustaron a la nueva normativa de alumbrado público donde hay algunos cambios para cumplir con ella. Estas actividades, estas tareas, en ambas plazas han culminado, ¿no es cierto? ¿Queda algún otro espacio público por controlar y renovar? Sí, la idea es que en el transcurso, en el corto plazo, se controlen todos los espacios públicos, se normalicen de acuerdo a la ley, se haga todo lo que se haga hacer, toda la parte legal y, bueno, por una cuestión legal y por una cuestión también de seguridad del ciudadano y también por una cuestión de mejorar el servicio de iluminación. Pero la idea es que vamos a recorrer todos los espacios públicos de la ciudad. También hubo tareas, hubo actividades en lo que es el alumbrado público, ¿sí? Así es. Por una cuestión ya más de un tema de iluminación, se tomó la definición de los bulevares centrales, ya sea el 25 de mayo, el 9 de julio, el libertador y el ilia. Al haber crecido tanto los árboles, obstruían la iluminación. Hasta el momento había brazos cortitos que alumbraban muy cerquita de la columna y, bueno, los árboles que crecieron en el cantero tapaban esta iluminación. Así que se decidió hacer un reemplazo de todos los brazos por los brazos más largos para alejar las luminarias de los árboles, de las copas de los árboles y mejorar todo lo que es la iluminación de todas las avenidas centrales. Además de esto, se aprovechó este mantenimiento para reemplazar los artefactos que estaban ya muy deteriorados y a su vez los que no estaban deteriorados se limpiaban o se cambiaban las tulipas y las lámparas y además se hizo todo el ajuste eléctrico y se controló todo el sistema de puesta a tierra de todas las columnas. ¿Cuántas fueron las luminarias renovadas? ¿Cuántos fueron los metros de alumbrado público que se renovó? Y estamos hablando alrededor de 150 brazos o sea que son 300 luminarias que se renovó en los bulevares. Bien, ayer hablábamos de estas dos obras importantes que tienen que ver con el espacio público el tema de alumbrado para hacerlo más eficiente para mejorarlo y ni hablar de la importancia de mantener las condiciones lo más seguras posibles en los espacios públicos como por ejemplo las plazas. Exactamente. Joaquín, antes de la pausa ayer presentábamos la nota de lo que ocurría el fin de semana con Larisa Tosorato una niña de 6 años que fue picada por un alacrán mientras dormía tuvimos la comunicación con la mamá y hoy la producción se ha comunicado con Antonella para saber cómo es su evolución y nos contaba que gracias a Dios está un poco mejor que todavía le van a dejar el respirador porque necesita ayuda pero de a poco va evolucionando los doctores le dicen a los papás que tengan un poco de paciencia y que todo va a salir bien sigue siendo un poco de fiebre por eso necesita ayuda para poder respirar porque el veneno todavía no se ha desparramado por ese motivo Larisa necesita el respirador pero poco a poco va evolucionando bien con fe por supuesto esperanza y por supuesto confiar en los médicos que le están tratando y que le están tratando muy bien también así que bueno ojalá que siga que siga mejor por supuesto y aquí en Morteros muchas cadenas de oraciones por Larisa y por toda su familia y en lo que podamos aportar aquí estamos vamos a hacer una pequeña pausa al regreso vamos a estar hablando de salud y un tema más que actual por supuesto y más que oportuno y tiene que ver con el cuidado de la piel exactamente ya venimos tú me partiste el corazón pero mi amor no hay problema no ahora puedo regalar un pedacito a cada nena solo un pedacito tú me partiste el corazón ay mi corazón pero mi amor no hay problema no hay problema ahora puedo regalar ya que ya que un pedacito a cada nena solo un pedacito ya no venga más con eso cuento más a mí si desde el principio siempre tuve para ti nunca me avisaron cuál era el problema te gusta estar rodando porque amas a él cuasolo hermanos amoblamientos muebles de cocina vestidores placares y amoblamientos a medida venta y colocación de pisos flotantes alemanes y la innovación del mercado pegadora de cantos de plástico te mostramos tu diseño en 3D cuasolo hermanos amoblamientos la calidad nos distingue bulevar belgrano esquina beiro teléfono 1554 3549 o 1551 3093 morteros si disfrutaste de imaginarlo ¿por qué no experimentas vivirlo? Lorena Martín viajes y turismo el mejor lugar para tus vacaciones Olmos 256 morteros teléfono 4045 47 celular y whatsapp 351 70 23 878 la municipalidad de porteros recuerda a la población que se encuentra vigente la ordenanza que prevé la obligación del uso del casco para conductor y acompañante en ciclomotores recordando que existen cascos autorizados convencionales e integrales del mismo modo recuerda que los ciclomotores deben tener su escape original o reglamentario para evitar ruidos molestos municipalidad de morteros trabajando juntos llega el final de sueños celeste 2017 sábado 13 de enero espectacular 13 millones 500 mil pesos en premios 121 obsequios premio mayor 3 millones de pesos actuación de un negro el otro día vendiendo pastelito y le dice un turito y dice pibe dice pastelito 3 de la mañana pero hay derecho que el chico esté trabajando ¿cuánto te queda? ¿cuánto te queda? y dice dame te lo compro todo y no y qué vendo después cacho buena aventura show de fuegos artificiales promoción sueño celeste de mutual 9 de julio de morteros asocie sesa consulte a promotores o al teléfono 0356 240 44 55 sueño celeste es más le da más siempre más buscas y buscas y no sabes qué estudiar no pases de largo otro año en Brickman tenemos una oferta educativa que puede interesarte el instituto superior del profesorado Manuel Belgrano te ofrece profesorado de educación primaria profesorado de educación inicial profesorado de educación especial con orientación en discapacidad intelectual profesorado de matemáticas además podés estudiar una tecnicatura en desarrollo de software o tecnicatura en enfermería no te quedes afuera el instituto superior del profesorado Manuel Belgrano te espera acercate a avenida sever 317 o comunicate al 03562 455 170 supermercados 555 los invita a visitar y que usted mismo compruebe nuestra atención surtido limpieza y precios no se deje tentar por un precio aislado de una oferta visítenos y comprobará la diferencia de ser cliente de supermercados 555 los esperamos el fin de superlargo de semana santa 2018 tenemos que pasarlo juntos en cataratas cuatro noches como nunca imperdible visitamos las ruinas de san ignacio cruzamos a brasil y volvemos por ciudad del este chequea el calendario salimos el 28 de marzo turismo morteros viaja seguro viaja feliz en sorpresas tenemos todo lo que buscas marroquinería perfumes nacionales e importados artículos para el hogar regalería relojería y mucho más visitanos en bulevar 25 de marzo 116 o llamanos al 403681 para hacer tu pedido sorpresas todo lo que buscas en morteros hay un lugar donde la hacemos de goma mundo goma una empresa familiar con 12 años de vida todo lo que vos necesitas en artículos de goma mangueras correas burletes pisos más de 4000 artículos de goma representante de correas dunlo mundo goma neumáticos en general bicicletas motos cuatriciclos autos y camionetas hay variedad en diseños de neumáticos especiales excelentes precios de contado y como somos de goma nos estiramos adquirí tus neumáticos en 6 cuotas solo con referencias comerciales mundo goma al verde 1080 morteros teléfono 403990 sabemos lo importante que es para vos tener tu casa por eso desde el gobierno de la ciudad seguimos trabajando para darte una posibilidad habitar sistema municipal de viviendas por ahorro previo viviendas de uno y dos dormitorios sin requisitos especiales sin necesidad de contar con el lote propio habitar sistema municipal de viviendas por ahorro previo informes e inscripciones en el edificio municipal de 9 a 13 horas habitar 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 la mejor manera de llegar a tu casa propia gobierno de la ciudad de Brickman en Provial usted podrá realizar su inspección vehicular ITB de alcance nacional para automóviles y camionetas viaje seguro evite multas inspección técnica vehicular adherido al plan nacional de seguridad vial reserve ya su turno al teléfono 03562 403430 o en su nueva dirección Boulevard Belgrano 1344 frente YPF Morteros abrimos el segundo bloque de noticiero regional cooperativo miren que lindo que está la ciudad de Morteros ustedes lo están viendo allí está atardeciendo aquí en nuestra ciudad y nos regala postales como esta vamos a hablar un poquito de la realidad de los centros vecinales llega la época de balances también y hemos dialogado con José Arce del centro vecinal Urquiza que nos habla del sorteo que se realizó de los 10 bolsones navideños entre los 195 centros que tiene socios perdón que tiene el centro vecinal hablamos de distintos temas con José Arce que tienen que ver con el trabajo cotidiano que se hace desde el centro vecinal y esto no es hace unos años que lo venimos haciendo y bueno este bolsón consiste en colaborar darle algo al socio que bueno no tiene mucho beneficio salvo este sorteo que se hace anualmente y los alquileres del salón que ellos tienen una preferencia en el costo del alquiler eso es lo que se le está dando ahora al socio el bolsón está compuesto por una botella de sidra una botella de vino un pan dulce dos budines un turrón y barra piñadas como para disfrutar en familia justamente en estas fiestas ¿no? sí justamente lo hacemos ya con ese fin para que para la fiesta tengan algo y a la vez quiero felicitar a todos los que salieron favorecidos fue un año positivo el tema de alquiler del salón se trabajó bien hicimos algunos arreglos refaccionamos un poco en el parrillero necesitamos poner cerámico al piso le pusimos en las paredes también en las paredes de los baños pusimos cerámico compramos cuatro ventiladores nuevos y bueno ahora nos queda por pintar ahora vamos a aprovechar que no están las clases de la comisión de apoyo entonces vamos a pintar lo que es el salón la parte de afuera todo ¿es cuidadosa la persona que viene y alquila? y digamos que no todos no todos siempre hay alguien siempre hay alguien por ejemplo en una sola noche nos rompieron dos baños por ejemplo siempre hay algo que rompe la participación de los vecinos de aquí del barrio las actividades del centro en la comisión del centro este año ¿cómo estuvo ese aspecto? no la gente no se acerca realmente no se acerca al centro vecinal bueno y la comisión nosotros nos juntamos cuando hacemos alguna reunión que convocamos para algo cuando hay algún motivo de algo entonces sí pero si no está todo tranquilo la gente se queja mucho por las calles pero bueno es cuestión de que tengan tiempo y lo pueden arreglar nosotros llevamos notas siempre al municipio al municipio llevamos notas pero bueno por ahora no están respondiendo muy bien pero no desconozco el motivo si es por falta de dinero falta de herramientas ¿se volvieron a reunir con centros vecinales desde el municipio? no hace varios meses ellos nos habían propuesto reunirnos todos los meses pero hace ya varios meses que no nos convocaron más a reuniones bien completamos la información y tiene que ver con estos sorteos que se hicieron 10 bolsones navideños los ganadores María del Carmen Sánchez Carlos Bravo Norma Valenzuela Francisco Farías Rosa Romano Alba Cataneo Alberto Pérez Edgardo Mondino Esther Filipa y Celestino Ferrero los ganadores de los 10 bolsones navideños 195 socios tiene el centro vecinal a ver no tiene son los que participaron por tener sus cuotas al día así que esto tiene que ver con la realidad vecinal en este caso del centro vecinal Urquiza lo anticipamos al comienzo hablamos un poco de lo que va a ser hoy es martes está nuestro espacio de salud nuestra columna de salud para conocer un poco más y cuidarnos un poco más en esta oportunidad Maggie buenas noches ¿cómo estás? buenas noches más noches a toda la audiencia estamos en el composteo si nos pusimos de acuerdo y estamos de colorado las dos si pero justamente para la navidad es el color justamente para no ponerse colorado por el sol vamos a hablar hoy de los cuidados de la piel Maggie es así si es así y cabe destacar que en realidad no hay que cuidarse únicamente en verano la piel si hay que cuidarse durante todo el año perfecto enfocar la atención más ahora en el verano pero si no hay que cuidarse durante todo el año la piel bien perfecto escuchamos entonces bárbaro bueno la piel es el órgano que nos cuida si protege nuestro medio ambiente interno por así decirlo es una barrera para por ejemplo evitar la pérdida de agua la invasión de gérmenes y también nos protege del cambio de temperaturas y fundamentalmente de los rayos UV que son muy perjudicales para nuestra salud en el caso de la piel como todo órgano envejece y con ellos los años su aspecto cambia y sus necesidades también en este espacio de salud hoy vamos a hablar acerca de las claves en el cuidado de la piel desde la primera infancia hasta las primeras arrugas en la primera infancia hay que tener en cuenta que la resistencia y la tolerancia de la piel de los bebés y los niños no es la misma que la de un adulto es más susceptible de irritación o infección cuando es sometida a algún tipo de agresión incluida la de los rayos UV de ahí la necesidad de extremar su cuidado los niños mayores de 6 meses deben usar bloqueador solar con un factor de protección de 50 o más se debe colocar media hora antes de la exposición al sol y no hay que frotar el producto en la piel sino dejar una capa abundante y renovarla cada dos horas o luego de sumergirse en el agua hasta los 6 meses de recién nacido hasta los 6 meses no se lo debes poner bajo ningún punto de vista del sol y tampoco ponerles protectores solares desde los 6 meses hasta los 12 meses pueden usar algunos protectores solares con medios físicos de protección por eso tienen que consultar con un dermatólogo un médico especialista a partir de los 12 meses o sea del año de vida ya pueden usar protectores con métodos combinados físicos y químicos lo recomendable es que utilicen ropa vienen remeras si no tenés una remera con filtro por lo menos una remera común de colores oscuros colores claros colores oscuros filtran más sombreros no exponerlos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde porque aparte de hacerles daño a la piel también se deshidratan se insolan les hace daño así que los niños el sol no el protector solar se usa todo el año en todas las personas niños, jóvenes, adultos ancianos todo el año si hay etapas bueno si te vas de vacaciones tenés que hacer hincapié en el protector solar por ahí de uso diario te lo podés poner y a los niños también por la mañana y renovarlo antes de la exposición después de las 4 de la tarde porque teóricamente de 12 a 4 nadie sale al sol pero el protector solar debe ser usado todo el año en la adolescencia y al llegar a los 20 años en el momento de exponernos al sol debemos utilizar un protector factor 30 como mínimo la piel todavía está fresca joven luminosa y tersa es por eso que muchas personas cometen el error de olvidar los cuidados básicos de belleza cuando lo correcto sería mantener y prolongar esa frescura y salud hay personas que empiezan retempranito 16, 17 años ya se empiezan a cuidar la mayoría empieza a los 25 entre los 25 y 30 ya se empiezan a cuidar un poquito más lo importante sobre todo hablando del verano de la estación del año que vamos a entrar ahora es una buena hidratación o sea primero limpieza de la piel que debe hacerse de una forma por la noche y de otra forma durante el día después de la limpieza hidratar correctamente la piel hidratarte vos tomando abundante líquido eso es muy importante también para la piel la ingesta de alimentos que realices también es muy importante y bueno y la hidratación con cremas adecuadas lo que más se usa en todas las personas es el ácido hialurónico que es un hidratante y que a su vez fija la retención de agua entonces ayuda a mantener una piel saludable lo que le ocurre a la piel a partir de los 30 años es que empieza a manifestar los primeros signos de envejecimiento manchitas pérdida de elasticidad menos luminosidad se ve algo más deshidratada e incluso la coloración ya no se ve tan uniforme ya a partir de esa época se consulta en general a un médico especialista en piel entonces ya te va a dar algún suplemento con antioxidantes que vienen que son fantásticos tienen agregados de coenzima Q10 reverastrol vitamina C colágeno bueno ya vienen armados como para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel vienen en forma de cápsulas de polvo ya después de una determinada edad hay que agregar contorno de ojos con alguna antiarrugas que son específicos u otros nutrientes más hidratantes y más formadores de colágeno nuevo que van a actuar más en la profundidad de la piel ya se agregan los antiarrugas que nosotros le decimos que hay varios y se adecúan al tipo de piel de cada persona pasando los 45 años la piel presenta arrugas profundas falta de firmeza y se acentúan las manchas producto de la falta de nutrientes por eso es indispensable el uso de crema anti edad o antioxidante que disminuye los signos de fotoenvejecimiento además si es necesario suplementos vitamínicos cabe destacar que la mayor presencia de marcas de envejecimiento en la piel se deberá mucho a la carga genética que tengamos pero también al cuidado que le dimos durante los años una manchita marrón en la piel de cualquier parte del cuerpo sobre todo en las zonas expuestas ya es signo de envejecimiento prematuro esas manchitas marrones suceden por la exposición solar inadecuada fuera de los horarios o sin protector solar ya si las manchitas son rojas y con escamas ya estamos hablando de una lesión que es precancerígena entonces ya sí o sí ya con la roja con la roja o con la marrón hay que buscar ayuda médica ¿si? un médico dermatólogo para que te ayude a ver cómo lo tratas se tratan por suerte como hay que ir a cirugía en general se tratan con crema geles y con y te enseña la parte de protección que es la fotoprotección entonces eso ayuda a que vaya disminuyendo esa manchita y desaparezca pero sí o sea hay que tratar de no tener nada ni manchita roja ni marrón en la cara y con respecto a las arrugas las arrugas salen son arrugas de expresión o sea con el paso de los años la piel envejece en todo el cuerpo lo que pasa es que en la cara la vemos pero las arrugas las patas de gallo las que están acá las del entrecejo el surco un aso geniano es normal que tengamos arrugas porque hablamos porque nos reímos estamos vivos o sea es normal que nos a medida que pasa el tiempo se marquen esas arruguitas ya hay casos o sea hay tratamientos más extremos que podemos realizar que es con inyecciones de toxina botulínica pero ya es más es mucha estética ya hay que inyectarlo entonces cada tantos meses se renueva para que se planche esa zona y no se vuelvan no se marquen las arruguitas consejos consejos útiles para mantener una piel sana a través de los años es indispensable el uso de protección solar durante todo el año evitar exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas la hidratación y la limpieza diurna y nocturna son esenciales la buena ingesta de líquidos y alimentos también favorecen a una piel sana y es importante realizar un control anual con un dermatólogo bien entonces para mantener una piel no solamente bella sino también saludable hay tres claves fundamentales que obviamente hay que hacerlos todos los días la limpieza la hidratación y la protección solar más allá de eso también es muy importante hacerse un chequeo de los lunares de las manchas de la piel para ver que no cambia bien de forma de color que no aparezcan nuevas que no crezcan y sobre todo tenemos que sí o sí ir a un dermatólogo cuando tenemos esas manchas esos lunares raros como para prevenir ¿sí? es fundamental la prevención del cáncer de la piel porque lo que empieza con algo sencillo simple después puede tener complicaciones bien May la verdad que muy certero todo lo que dijo la doctora y por supuesto las explicaciones porque es así hay que cuidarse mucho desde pequeños para tener una buena piel y a las personas que les gusta el sol sobre todo como a mí exactamente soy digo es así que uno por ahí se empieza a cuidar desde grande y no lo hace desde joven surgen algunas arruguitas que no nos gustan tanto pero bueno es lo que tenemos como dice la doctora como dice la doctora es normal es el paso del tiempo uno está vivo uno está vivo se ríe tiene expresiones pero también hay que recalcar algo que es muy fundamental los niños por favor con estas altas temperaturas no exponerlos al sol de chiquitos tan temprano hay que cuidar si está el sol en esta época está muy fuerte así que hay que cuidarlos mucho a usted también hombre mujer hay que cuidarse protector siempre durante todo el año y tendrá una linda piel y saludable Maggie próximo tema próximo tema vamos a hablar acerca de una enfermedad que afecta tanto a los hombres aunque no lo crean como a las mujeres vamos a hablar acerca de las varices bien perfecto así que atención a tener en cuenta próximo martes varices es el tema que tendremos en esta columna de salud gracias buenas noches buenas noches antes de ir a la segunda y última pausa vamos a repasar los números de la suerte los sorteos de las quinielas del día de hoy primer sorteo de la jornada en la nacional a cabeza el 4.793 provincia de buenos aires 1.159 y en la de córdoba el 2.738 en la matutina nacional a cabeza 9.782 provincia de buenos aires 3.974 y en la de córdoba el 6.467 en la vespertina nacional a cabeza 2.633 provincia de buenos aires 9.934 y en la de córdoba el 2.501 hacemos una pequeña pausa al regreso tenemos más información y en un ratito vamos a tener la segunda edición semanal de A Dos Toques esta semana también haciendo un poco de balances y fundamentalmente hablando de las instituciones de nuestra ciudad esta noche con entrevista aquí en el piso con el presidente de Tiro Federal y Deportivo Morteros Tati Poletti va a estar aquí con los chicos de A Dos Toques charlando un poquito de lo que ha sido este año para la institución blanca hacemos una pausa ya volvemos ¡Gracias! 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 LACTEAR, EL MEJOR QUESO ARGENTINO Carina Ferrante, estilista unisex Peinados, extensiones, nutrición, reflejos Turnos al 1550-8132 La Valle 583, Morteros Viaja cómodo y seguro Viaja con remises morteros Más de 22 años de confianza y puntualidad Pedí tu móvil al 4051-51 42-41-40 42-30-67 42-5000 155-69-632 O enviarnos un WhatsApp al 155-19-851 Servicio de atención las 24 horas Revises Morteros, tu mejor opción en viajes Que tu temporada de pileta no termine En Acuática 9, podés nadar todo el año El nuevo espacio deportivo del 9 Integra gimnasia y natación en pileta climatizada Clases de natación para niños y adultos Acuagym, natación libre, equipo de competición y rehabilitación de pileta Zambucite aunque haga frío y poné tu cuerpo en movimiento Porque en Acuática 9 también podés hacer gimnasia aeróbica y entrenamiento funcional Gimnasia y natación en Acuática 9 Tu lugar de entrenamiento todo el año Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando nos necesita Eso es Centro Asistencial Estar en sanatorios, laboratorios, centros de imágenes, farmacias E incluso brindarle asistencia internacional al viajero Eso es Centro Asistencial Centro Asistencial de Visina Privada Con el respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance En Morteros, encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 O en nuestra web centroasistencial.com.ar Somos la historia viva de tu ciudad La misma tienda por 100 años En el mismo lugar y con el mismo nombre Imaginate Morteros hace 100 años Ya estábamos aquí Porque el pasado vale la pena Y el futuro nos permite soñar Somos la confianza La tienda de morteros Más Unión simplifica tus trámites ¿Sabías que podés abonar tus facturas a través de Más Unión? Telefonía TV por cable AFIP, monotributos, autónomos Compañías de seguros Es fácil, rápido Y no tiene costo adicional Sumate y suma tiempo y beneficios Más Unión es más para vos Solicitala en Mutual San Jorge y Mil Mar Italia 600 Boagro es semilla que crece en el corazón del campo Como este maíz dúo de Forratec Que crece fuerte y parejo Contra vientos y tormentas Llegando al color del sol para ser alimento Vida y trabajo Si nuestra semilla crece en su campo Crece también en Boagro Porque estamos muy cerca del productor Estamos en el corazón del campo Hace 12 años que somos líderes en la venta de insumos para el agro Boagro Colonia Boci Y DR Agro Morteros Muy bien, estamos a full con el clima navideño Sí, qué lindo A mí me gusta, me gusta mucho Ya tenemos la Navidad encima Sí, señor Estaría bueno Estaría muy bueno que la gente O que Papá Noel Haga las compras con tiempo Y junte con tiempo los juguetes Para no estar a último momento Y que para que los empleados Para que los comercios Puedan Disfrutar 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 Con su familia Prepararse de ese día Exactamente Así que Papá Noel Apóngase las pilas Y hacer las cosas con tiempo Ya, ya Bueno Vamos a hablar de una actividad Que el mortero Tuvo un repunte interesante Hace un tiempo Pero que A verdad Vamos a decir Lo ha decaído un poquito Y fundamentalmente Esto tiene que ver con La poca actividad Que ha tenido No se enoje nadie Pero es cierto Es así El fotoclub Vamos a hablar de la fotografía Que como decíamos Hace un tiempo Tuvo un repunte Mucha gente Hubo cursos De hecho hemos hablado aquí Varias veces De fotografía Y bueno La idea es reimpulsarlo Y además de eso Hay cosas lindas Para contar a la gente Exactamente Joaquín Porque Jorge Duro Ha presentado Un cierre de año Con sus alumnos Y ellos han presentado Básicamente Era presentar Una foto cotidiana Lo que a ellos les gustaba Profesionales Y alumnos Que están comenzando Presentaron sus fotos De una manera cotidiana Lindas fotos Y también En lo que hablaba Joaquín Tratar de impulsar nuevamente Este fotoclub Que todos trabajen en conjunto Que trabajen por amor A la fotografía Y esto es lo que pasaba En la muestra La escuchamos Esta muestra de cierre Del ciclo 2017 En la cual los alumnos Van a mostrar sus trabajos Pusimos una temática Este año En el cual Cada alumno Buscaba a alguien De su ciudad O de su pueblo Porque tengo gente Desde Villa Trinidad Hasta Sever Lo cual el corredor Es bastante extenso Que sea gente Que esté trabajando Que identifique su actividad Con la cotidianeidad Y bueno Cada uno Fue mostrando sus trabajos Lo van a poder ver acá Y 23 exposiciones O sea 23 fotos distintas Cada uno de cada uno De los alumnos ¿Qué niveles? Tenemos en este caso Niveles básicos y superiores Que ya Digamos El nivel superior Ya tiene dos años de estudio Lo cual se va a ver Un poquito la diferencia Porque tiene un poquito Más de post proceso En cambio El nivel básico Justamente como le dice Su nombre Lo que aprende Es más el manejo De la cámara El conocimiento De los primeros pasos De la fotografía En sus primeros niveles Y a partir de ahí Que es lo que puedes poner A través de la luz Y del conocimiento La idea básicamente Es que La persona Se puede expresar A través de la cámara Hoy en día Todo nuestro medio Todo nuestro mundo Está visual Nos invaden Constantemente De información visual Tenemos facebook Tenemos los teléfonos Tenemos las televisoras Y un montón de situaciones más Que todo es imagen 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 Pero uno no llega A procesarlo Entonces La idea es que A través de una cámara De fotos Podamos expresar Nuestros sentimientos No es fácil Es complicado Pero tampoco es imposible Y lo que yo siempre Digo a todos mis alumnos Yo les voy a enseñar Todo lo que yo puedo enseñar La técnica Lo que no lo puedo enseñar Es el sentimiento Y eso lo va a poner Cada uno de ustedes ¿Proyectos objetivos Para el año 2018? Hay muchos Hay muchos Y bueno El principal Y más importante Es crear un nuevo Fotoclub Aquí en Morteros Ya está la autorización De la Federación Argentina De Fotografía Para el mismo Y bueno Hay varios proyectos Hay varias propuestas Para los que se asocian Al club Con la idea De tener un espacio En el cual sean libres De expresarse Con la fotografía artística Por supuesto Que va a haber capacitaciones Va a haber exposiciones Va a haber concursos Pero básicamente Es el asesoramiento Y la idea De trabajar en equipo En conjunto Todos juntos Para crecer Ahí no va a haber Una sola persona No hay una sola entidad Sino que todos Vamos a conformar el todo Y eso es lo más importante Que creo que es en fotografía Que es que uno No compite contra el otro Yo participo en concursos Por suerte Tenemos buenos resultados Pero yo me di cuenta Que el único Con el que compito Es contra mí mismo No compito contra el otro Es mi limitación Es mi creatividad Es mi forma De trabajar mi foto Entonces A partir de ese momento Cuando yo rompí Ese esquema Me di cuenta De que yo realmente Empecé a disfrutar De la fotografía Y no sufrir la fotografía Y eso es lo que quiero Que sean los socios del club Que disfruten la foto Nosotros fundamos El fotoclub anterior El fotoclub Morteros Que sigue funcionando Pero bueno Son temáticas distintas Ideas distintas Proyectos distintos Espero que le vaya De la mejor manera Al fotoclub Morteros Porque es una parte mía Aunque no parezca Aunque yo me haya escindido Fue una creación nuestra Y bueno Que le vaya bien No quiero competir Como justamente No dije antes Contra los fotógrafos Mucho menos Contra toda la institución Sino que Tengamos la oportunidad De que Morteros Tenga dos entidades Que realmente Lo representen No solamente A nivel fotográfico local Sino a nivel nacional Bien Y ahí lo veíamos Las fotografías De aficionados Y profesionales Y también Las ganas Y el esfuerzo De que se unan A todos los amantes De la fotografía Y comiencen a trabajar Para ello Tenemos fotógrafos Muy talentosos Tenemos muy buenos fotógrafos Algunos de ellos Tienen el lindo gesto De enseñar Porque es una hermosa profesión Como para enseñarla Y está bueno Está bueno Que se puedan juntar Entre todos Y hacer actividades En conjunto Está buenísimo Lo que decía Jorge No compitan entre ellos Sino que uno compite Contra sí mismo Exactamente Y la verdad Que tenemos que hacer Tenemos que utilizarlo De la manera más positiva Tener gente Tan talentosa Fotógrafos tan buenos Como tenemos aquí En la ciudad de Morteros Ojalá que sea Un buen proyecto Para este 2018 Ojalá Ojalá que sí Ojalá que sí Bueno, ¿qué hacemos? Y nos vamos ¿Le parece o nos quedamos? Vamos a dar una vueltita Por la ciudad de Morteros Vamos Vamos a ver un poquito La gente que había hoy Al mediodía Y les decimos Cómo estará el tiempo En los próximos días Bien, no tenemos Buenas noticias Parece Esa nubecita gris Viene en serio Viene en serio Esa nubecita gris No nos gusta tanto Para mañana miércoles Una mínima de 20 grados Y una máxima de 31 Para el día jueves Mismas condiciones Una mínima de 22 grados Y una máxima de 34 Atención Porque mucho calor Y el día viernes 23 grados la mínima 33 la máxima Nos acercamos al fin de semana Nos acercamos a la noche de Navidad Veremos qué es lo que pasará Bien, nos vamos Sí, señor Quédese en la pantalla De la televisión cooperativa Quédese en Canal 50 Ya se viene a dos toques En este caso El balance Es de la institución Del norte Estamos hablando De Tiro Federal Y Deportivo Morteros Que estará aquí Con Juan Manuel Vacheta Con Juan Carlos Herrera El presidente Tati Polés Nos vamos Nos vemos Nos vamos y nos vemos Nos vemos mañana Que lo pasen lindo Hasta luego Nos vemos Nos vemos Gracias No hay nada más rico Que probar tu boca Pero esta vez Mamacita No está fácil La cosa Al cuerpo Sabes que no dejo De pensar en tus besos No hay nada más rico Que probar tu boca Pero esta vez Mamacita No está fácil La cosa Volverá Volverá Como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá Como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Leiré Yo sé que tú también verás Lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que lo que tú quieres Que yo me desespere y te vuelva Por favor no le insistas Déjala que vuelve sola Ya no le insistas Sabes que por volver ella muere Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá Como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá Como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar Cuando te falte mi piel? Yo 21 Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió Baby No quiero verte llorar por mí No, no Entiendo no sabes perder Aunque estás Volverá Como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Es toda la vez Que se me ha convertido en la nueva Para la primera vez Estoy de la misma Día que vuelva Como la primera vez Mira si luces De la misma vez Que nos da Y te ha convertido en la nueva En la misma De la misma Máxima Vivienda es una empresa que ha trabajado ya hace 15 años en todo lo que es Córdoba y bueno, en estos 15 años nos hemos expandido cada vez más por todos los sectores de la Argentina construyendo viviendas y bueno, lo más importante, llevando esta financiación para todas las personas que estén interesadas en adquirir su nueva vivienda. Nosotros estamos implementando un nuevo sistema de viviendas industrializadas que no son prefabricadas lo que era la prefabricada anterior ya no es más, mayormente esas viviendas no tenían la vida útil que tienen estas nuevas viviendas que venimos a promocionar por el tema de que estas son de fibrocemento que es un material de alto impacto y va a permitir que tu vivienda tenga mucha más durabilidad que una casa prefabricada normal. La podés armar de la forma que vos quieras, nosotros tenemos diferentes planos para diferentes habitaciones pero lo más importante que venimos a alargar acá es esta nueva financiación que te va a dar una entrega inmediata de la vivienda o la podés hacer en cuotas. Tenemos en cuota 6 con el 50%, cuota 12 con el 30% o cuota 18 con lo aportado. Lo bueno que tiene esta financiación es que si vos contás con el 60% nosotros ya te podemos hacer una entrega inmediata de tu nueva vivienda o si no, si tenés el 50% la pactamos a partir de la sexta. Si tenés el 30% en la cuota número 12 o en la cuota número 18 ya sin ningún capital. Nosotros también gestionamos crédito para el lote para que una persona pague su lote y su vivienda nosotros le podemos gestionar un crédito para que tenga las dos cosas o personas que ya tienen un lote le construimos en el lote que él tenga o si lo quiere quizás poner arriba de otra vivienda también se puede hacer. Lo que buscamos es por ahí ese soltero que queda embarazada la mujer y tiene que salir a buscar una casa. Tiene un autito usado, nosotros recibimos usados, recibimos motos. Entonces todo esto lo hacemos para que el cliente llegue más rápido a la nueva vivienda. Estamos trayendo una promoción muy buena que es el precio que se está manejando en Córdoba una habitación, una casa de 36 metros cuadrados con dos dormitorios, cocina, comedor, sala de estar estamos hablando en 166 mil pesos. Una vivienda ya completa con la pintura de interior, revestimiento exterior juego y alto bajo mesada, las griferías del baño, toda ya completa en 166 mil pesos y va a tener una cuota mensual de 2.700 pesos. A ingresar nosotros, como te digo, es construcción en seco, nosotros ya venimos con todas las placas y vos en tres días ya tenés tu casa. En el caso que sea de contado financiado, también te armamos la financiación y es inmediato o si tenés menos de lo que necesitas para la entrega inmediata lo vas pagando parcialmente en cuotas. Contacto, número de teléfono, cuánto tiempo están aquí en Mortero para que la gente pueda acercarse y pueda evacuar todas las dudas. Esta promoción que estamos largando es solamente hasta el día viernes, la promoción con este precio que es el mismo que estamos manejando en Córdoba, no le cobramos nada por traer los materiales e instalarle la casa acá, es solamente hasta el viernes, el numérito es 351-153-1899-91. Gracias.